¿Qué onda? Yo soy Ani Barrios, columnista de la revista ¿Quién? Ok, de una vez, de una vez, olvídense ya de los propósitos de Año Nuevo. Ya sé qué drástica forma de empezar esta videocolumna, pero vamos a ser sinceras. Tarde o temprano los propósitos se olvidan. O ¿quién realmente se acuerda los que hizo el año pasado? Entonces, vamos a ahorrarnosla. Y ya hay que borrarlos desde ahorita. A ver, a ver. Seguro a la fiesta de fin de año, cada una de ustedes iba en su super outfit. Chones rojos de la suerte, obvio. Champañita en mano y uvas al ritmo de 10, 9, 8... ¡Feliz año! Así fue o no. Abrazos, brindis y una explosión de ilusión que solo da el inicio de un nuevo año. Puedo imaginar que con ese optimismo enlistaban sus propósitos a las 12 de la noche y siento que se los podría adivinar ahorita. Hacer más ejercicio. Todos. Enflacar, dejar de fumar o cualquier hábito que nos persiga. Ahorrar, viajar y así. Si este es el caso, ¡chóquenla! Estaban en mi lista también. Y es que no cuesta adivinarlos porque son los típicos propósitos. Esos que todos deseamos y aventamos al universo sin plan alguno. Año tras año. Pero amo nuestro optimismo colectivo. Somos a todo dar. Empezamos enero con total convicción. Este año ahora sí cumpliré todos. Aunque desafortunadamente para la segunda mitad de febrero la mayoría ya se rindió. Por eso propongo que esta vez ni nos agobiemos. No hay que enlistar propósitos y ya está. Únanse y a las de tres los tiramos a la basura. Mental. Una, dos, tres. Bye. ¿Entonces qué, Ani? ¿Propones no hacer nada? Me gusta imaginar cómo iría nuestra conversación. ¡Por supuesto que no! Vamos a ponernos las pilas y exprimir la motivación que trae enero. ¿Sí les loté? Y es que si le quitamos la presión a los canzonados propósitos de Año Nuevo, podríamos lograr mucho más. Quitándole las etiquetas tan innecesarias, podemos enfocarnos de verdad. No son propósitos para gritarlos al mundo, ni tienen que ser doce como las uvas. Es algo mucho mejor. Es tu proyecto personal. Entonces, así como aprovechamos un lunes para empezar la dieta, usemos enero para planear todo el proyecto. No importa si ya pasó la mitad del mes o si ya rompimos uno de los propósitos, esto es un borrón y pista nueva. ¿Quién quiero ser este 2019 y qué voy a lograr? Pero más importante, ¿cómo lo voy a conseguir? Los expertos nos dirían que tengamos metas medibles, específicas y sobre todo que sean realistas, si es que realmente queremos conseguirlas. Yo agregaría no traumarnos si un día la regamos y premiarnos con los avances para no perder la motivación. Así que claro que sigue el entusiasmo por las nuevas páginas de este año. La ilusión por querer ser mejores y cumplir sueños, de eso se trata, pero esta vez la emoción va a durar mucho más tiempo porque vamos a actuar de manera estratégica y vamos a tener mucho mejores resultados. Así que brindemos por el 2019, que no sé por qué, pero presiento que va a ser nuestro año. Gracias por ver esta videocolumna, las espero en mi Instagram, Ani Barrios y obviamente en las redes de la revista ¿Quién? Nos vemos en el próximo que sí y que no, según yo. Bye.